¡Suscríbete al canal! ¡Y ya! ¡Vanessa! ¿Qué te pasa, Vanessa? ¿Qué tienes? Que no quiero que ella salga para ninguna parte. Quiero que esté aquí en la casa, donde yo pueda verla. Por favor, cálmate. Yo le dije a Yuli que podía ir con Sofía Carlota y Janet a la mansión. Allá no le pasará nada. No. Cálmate, por favor. Vayan. Vayan, muchachas. ¿Quién te mandó esto? Dime quién es el asesino. No puedo. No puedo decirte nada porque la viuda negra me está amenazando con mi hija. Yo te recuerdo, Vanessa, que ella también es mi hija. Dime, por favor, ¿qué quieres, asesino? ¿Tienes miedo que tú lo delates? Tengo pánico que le haga algo a Yuli. Pues entonces tendrás que decirme quién es. O si no, yo voy a hablar con Vespasiano. Le voy a decir que tú sabes quién es la viuda negra. Para que te saque del caso y nos vayamos del país. ¡Habla, Vanessa, por favor! ¿Por qué te amenaza con Yuli? ¿Qué quiere que hagas? Tu hijo o Ivana. Veremos cuánto amas a tu hija. No. No se te ocurra ponerle un dedo en sí, mamá, a mi hija. Soy capaz de denunciarte si te atreves a tocarla. Pero yo no soy una asesina. No me voy a convertir en una asesina. Ya te ayudé. Ya fui tu cómplice callando. ¿Qué más quieres? Y no sabes cuánto me arrepiento. No, no. Nadie sabe que tú eres la viuda negra. No se lo he dicho a nadie. ¿Por qué no confías en mí? Dime la verdad. Yo puedo protegerte, pero solamente si tú me dejas. Si me dices la verdad. Si me dices quién es. No, no puedo. Tú no entiendes. No puedo. Vanessa, ¿quién es la viuda negra? ¿Por qué proteges tanto a ese asesino? ¿Quién es? ¿Acaso es tu hermano, Cristian? ¿Es Vicenta? ¿Es la baronesa o alguno de sus sirvientes? No puedo, Julio. ¿Entiende? Ese asesino es muy poderoso y está más cerca de nosotros de lo que tú te imaginas. No puedo decir nada. Tienes que decirme quién es, por favor. Yo puedo matarlo para protegerte a ti y a Yuli. Yo puedo hacerlo. Yo lo mato. ¿Me escuchas? ¡Ya! ¡Lo voy a matar! ¿Para qué vas a vivir sin miedos y tranquila? ¡Dime, por favor, quién es! No puedo decirte nada. No puedo. Prefiero sacrificarme y callar. Pero no puedo decirle nada a nadie. No puedo, Julio. Ni a ti, ni a nadie. Y nunca te lo voy a decir, ¿entiendes? Nunca. Nunca te lo voy a decir. No. No. Yo no puedo matar. Yo no puedo hacer esto. Yo no... No puedo convertirme en una asesina. No. No puedo cometer un crimen. No. No. Yo no... Yo no tengo esa voluntad. Pero no puedo permitir que le pase nada a mi hija. Si tengo que matar para que ella esté a salvo, pues lo hago sin pensarlo dos veces. Si el precio, por la tranquilidad de mi hija, es inyectarle esto a Ivana, pues... lo siento mucho por Ivana. Pero tendrá que morir. Ella es la próxima víctima. ¿Y cuánto tiempo tienes ahí, Vanessa? Yo solo quería saber si ibas a salir a la boda. Por supuesto. Esperemos que mate a este marido cuando esté bien lejos de aquí. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Tú eres parte del comité organizador que estás inspirándome ahí? No. No, no. Es que... Solo quería saber si ibas a salir a la boda o te ibas a quedar trabajando. Vanessa. ¿Qué te pasa? Yo, por favor, tené la vida negra. ¿Está aquí? Dime. ¿Qué? Dime. ¿Soy el chico más bello de toda la fiesta? Ufff. Ese tipo lo que está es explotado. Tranqui, prima. Es que ahora vemos cómo le manchamos el vestido de la ridícula a eso. Tranquila, que yo me encargo, mi Sofía. Todo se ve tranquilo. En orden. Veamos hasta cuándo dura esta autentidad. Un bebé es una responsabilidad muy grande. No puede ser así. Fíjate, tienes que pensarlo muy bien. Porque, Pelusa, tú no puedes ser una máquina de hacer bebés. Todavía te falta graduarte en la universidad. Cuando tú terminas la universidad... Este es tu quinto error, Inmaculada. Definitivamente yo solo estoy en tu vida para inventar tus errores. ¡Aquí no va a haber ningún matrimonio! Salvatore Bovincini, ¿acepta usted por esposa a la ciudadana Inmaculada Rojas? Así es. La quiero y la acepto. Inmaculada Rojas, ¿acepta y recibe por esposo al ciudadano Salvatore Bovincini? Inmaculada Rojas, ¿acepta y recibe por esposo al ciudadano Salvatore Bovincini? Sí, lo acepto. En nombre de la República y por la autoridad que me confiera la ley, los declaro unidos de matrimonio civil. ¡Felicitaciones a la República! ¡Felicitaciones a la República! ¡Gracias!